Kendor está salado. Luchó con toda el alma para ser candidato a diputado por el Distrito 1 Federal. Kendor Macías pataleó, gritó, exigió, hizo berrinche durante las negociaciones al interior de la alianza, pero no logró esa posición. A lo más que llegó fue la nominación en la posición 1 plurinominal para la legislatura local. Nada mal, considerando que no tendría que hacer campaña y a partir del próximo 15 de septiembre ocuparía una curul sin dejar la dirigencia del PRI y con una jugosa dieta y altas prestaciones. Negocio redondo. Con lo que Kendor no contaba era que el PAN no estaba dispuesto a perder una sola diputación y arrasó con los 18 distritos electorales. No le dejó nada a Morena ni a sus partidos rémoras, tampoco a MC. Y en esta poderosa muestra de músculo es donde a Kendor le toca bailar con la más fea, pues con un escenario de carro completo, la legislación electoral no otorga la menor posibilidad de contar siquiera con una plurinominal, dejándolo sin curul, sin dieta y sin fuero. Pero con la enorme, la gran oportunidad de dedicarse de lleno a su partido para ver si por fin logra enderezarlo aunque sea un poco.